En nombre de Su Majestad el Rey, declaro inaugurado el curso académico 2024-2025 en las universidades de la Comunidad Valencia. Un nuevo curso comienza ya de manera oficial en la Universidad. Y el pistoletazo de salida se dio en el Paraninfo de la Universidad Politécnica de Valencia, que reunió a representantes de las universidades valencianas en el solemne acto de apertura del curso académico 2024-2025. Estos días, cerca de 190.000 estudiantes comienzan las clases, tal y como recordó el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Hoy inician sus clases cerca de 190.000 estudiantes universitarios de grado, máster y doctorado, de los cuales el 70% lo hará en las cinco universidades públicas de las tres provincias y el resto en las cuatro privadas que completan y complementan nuestro sistema de educación superior. Son aproximadamente un 4% más que el año pasado para una oferta de 894 títulos oficiales, 390 grados, dobles grados y par, así como 504 másteres. María José Catalá, alcaldesa de Valencia, destacó la importancia de la colaboración entre instituciones. Las universidades sois el corazón de ese conocimiento y la antorcha que inspira, forma y educa a nuestros jóvenes, el motor de la innovación y desarrollo de nuestra sociedad y por eso nuestra colaboración con las universidades es un elemento central de nuestra estrategia de ciudad. Por su parte, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, anunció la contratación de nuevo profesorado. Así, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, el Gobierno de España, financiará la contratación de 426 profesores y profesores en las cinco universidades públicas. Parlem de una inversión anual de 105 millones de euros durante los próximos seis cursos. El rector de la Universidad Politécnica de Valencia, José Capilla, abogó por la investigación como característica principal de las universidades y la necesidad de una financiación adecuada para conseguir estos objetivos. En breve, las universidades públicas, habiendo colaborado para su redacción con el propio Gobierno valenciano, elevaremos un documento de consenso, una propuesta de instrumento plurianual de financiación, por supuesto dentro de los límites comprometidos por el propio presidente de la Generalitat en la apertura del curso pasado, que nos dé una mínima estabilidad para el desarrollo de nuestras misiones formativas de investigación y de transferencia. Durante el acto se procedió a la lectura de la memoria de la UPV y el reconocimiento al profesorado, 31 docentes en total, que han obtenido su quinta evaluación positiva a la actividad investigadora. El acto de apertura del curso académico se completó con la lección inaugural que corrió a cargo del catedrático de la UPV, José Miguel Ádame, que abordó la necesidad de apostar por las construcciones resilientes para el futuro, poniendo como ejemplo el estudio que lideró y que fue portada de la prestigiosa revista Nature hace solo unos meses. Así comienza un nuevo curso. ¡Feliz Año Nuevo a toda la comunidad universitaria!